Tanto tiempo Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mis presencias en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más del mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero ya está como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más del mil años Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero ya está como aquí En la boca llevarás Sabor a mí 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 Salud a mí Sabor a mí Tcaro de mí